Llegamos a San Benito, a la casita de Santino. Estoy con Agu. ¿Cómo estás, Agu? Muy bien. Bienvenida, Juli. Bueno, súper preparadas para la Navidad. Exactamente. Como para que Papá Noel venga acá con su lista y encuentre absolutamente todo. Tal cual. Puede encontrar un montón de cosas. Tenemos muchísima variedad de muñecas, juegos de jardín, rodados para bebés, todo lo que es la marca Lebebot, todo lo que sale en la tele, las LOL, las bebés lloronas que están a mil, todo lo que es dinosaurios, inflables para la pila, ahora que hace mucho calor. Para los inflables hay muchísimas opciones, divertidas de helados, como se hace ahora. Para todas las edades, aparte. Sí, me encanta. Lebebot, que está muy buena, la que nombró Agus, porque viene súper completa para que los bebés se cambien, ¿no? Tal cual. Sí, trae de todo. Trae para cambiar la ropita, trae los accesorios, mochilita, cochecito, cunita, de todo. Me encanta. Y cuando decís primera infancia hablamos también de todo lo que parte de rodados, para llevar a los bebés, los triciclos, pata-pata, musicales también, todo lo que es con luz y sonido. Me encanta. Después también tenemos toda la parte de los bloques, que les encantan a los chiquitos. Sí, todo lo que es bloques, rastis, de Durabil también tenemos disponible. Vienen de dinosaurios, de princesas, viene un montón de variedad. Todo lo que es cocinitas, estés en servicios, pistas, autos a control, planchas a control, eso está buenísimo. Bueno, yo me probé los patines también, que es muy buen regalo, ¿eh? Patines con rodilleras, toda la parte de seguridad. Y también estuvimos jugando al metegolf. Sí, espectacular. Juegos para toda la familia, ¿no? Para toda la familia. Muy bueno. Y las futilas para tomar. Las botellitas de silicona, ¿viste? Están muy buenas, súper prácticas. Muy bueno. Y juegos del agua también. Juegos del agua. Las pitolas. Gigantes, hay de todos los tamaños para los más peques y también para los más grandes, al que le guste. Claro. Y también lo que tenemos, que está buenísimo, es la parte de librería. Todo lo que es artística, lápices, acuarelables, de la marca Moving, que es tendencia en este momento. Perfecto. Y un montón de variedad más para los que les gusta pintar, por ahí para los adolescentes, que están más en esa onda. Buenísimo. Yo además les llevo colores. Me encanta porque lo usan todo el año. A vos, bueno, envíos. Hacemos envíos a Paraná, Oro Verde, Samenito y alrededores. Fabuloso. Se pueden pedir por WhatsApp y acá abajo está el número. Sí. O por las redes sociales. Por las redes. Insta en mi Facebook. Papá Noel, acá. Gracias a vos. Un placer. Papá Noel, nos esperamos. Muchísimas gracias a vos por acompañarnos. Papá Noel, acá. Papá Noel, acá.